Bien, me pondré un champán para celebrar. Que sean dos. Mini Market, ya, ya, vamos. Y ya regresamos. Vamos, vamos. Fresitas, mi amor. Para el champán. Tengo que celebrar, tú te casas y el Muni se clasificó. Jamás, jamás. No digas eso. Hijo, ¿dónde andabas? Fui de compras. ¿Y qué compraste? Te compré un carro. Vamos, amiga, una vueltita más, una vueltita más. Marisol, hemos dado vueltas todo el día. Los pies me revientan, ya no doy más, Marisol. ¿Mónica? ¿Gunter? ¿Mirguito? Él es... ¿Gunter? Ahora sí, Gunter. Haz tu parte. Cuando Pancho se entere, ese noviazgo se va a acabar. Wendy tiene que saber todo sobre Gunter. Claro, ella es amiga de Mónica. De hecho, que ya se contaron sus cosas. Pero Wendy no me va a contar nada. A menos que la tome por sorpresa. ¡Wendy! ¿De qué sabes de Gunter? ¿De qué? ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, Wendy! ¡Wendy, Gunter! ¡Ay, ay! No me dijiste que era así. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tenía que guardarme en los detalles, pues? ¡Haló, Gunter! ¿Qué es eso? ¡Oh, super! ¡Schumacher! ¡Ah! ¡Ah! Pero no me dijiste que era así, amiga. Yo pensé que era más alta y menos... ¡Ay, por Dios! ¡Ya, ya, shh! ¿Por qué no me dijiste? Está tan diferente. No había nada que temer. Nosotras esperábamos un teutón y... ¿Y por qué no me dijiste que era así? ¡Ya! ¡Ya! Mejor vamos a la cafetería. ¡Ah, jajaló! ¡Ah, Gunter! ¡Marisol, Marisol, Gunter! ¿Dónde, Marisol? Ok, vamos a la cafetería. Total, creo que ya no hay nada de qué temer, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Mónica! ¡Cafetería! ¡Cafetería! ¡Eh! ¡Ya! ¡Varisol! ¡Por fin acabé con la profesorucha! ¡Por fin acabé con la profesorucha! ¡Chaa! ¡Ay! Tanta felicidad como que me hago hambre. Y me ha gasto el apetito. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿Se ha vuelto sorda o qué? ¿Dónde se metió esta empleada? Y Giovanni... Digo, el joven Giovanni me acompañó a buscar un instituto para aprender a cocinar Quizá en un futuro ponga un restaurante ¿Un restaurante? ¡Guau! ¡Buena, Mili! ¡Qué rico! Esa fue idea mía, el restaurante El joven dice que sé cocinar muy bien Es que no sabés cómo cocina Tiene una mano Bueno, Carla y yo ya nos vamos ¿Ahora? Sí, ahora Sigan buscando sus institutos, chicos Y hablaremos más tarde, Giovanni ¡Puta, Ximena! Te dije que no estaban haciendo nada malo Solo estaban buscando institutos No me dijiste nada, Carla Qué bueno que Jimena entendió todo, ¿no? No, Milagros No entendió nada Pero, ella... No ¿Conoces el camino de regreso a la residencial? Te voy a dar para tu pasaje, ¿eh? Es que tengo que ir a hablar contigo Ya después hablamos Chao Sí Y venga No se preocupe Hijo Es una maravilla Y el equipo Te pasaste Mira, mira Esto, esto es música ¿Has escuchado, señor Héctor? Ese radio Canta todas las estaciones de radio Papá, es lo máximo ¿Y tiene aire acondicionado? Pero, por supuesto, ese viejo ¿Acá? Lorenzo Lorenzo Dime ¿Y cuánto fue? No te preocupes Hicieron un adelanto de sueños ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es él! ¿Has visto, Héctor? ¡Mi hijo me compró un carro! Pero es de segunda, ¿no? ¡Pienso qué importancia tiene! ¡Es mil veces mejor que mi difunto poderoso! Pero, papá Yo te voy a comprar un carro diez veces mejor que esto De verdad Dentro de poco voy a ganar miles y miles de dólares Y te voy a comprar una camioneta cuatro por cuatro ¡Excelente, papá! ¡Hijo, no te molestes! ¡No, esto es suficiente! Lorenzo Eso es una maravilla ¿No me regalarías un carro así a mí? No seas malo, pero, neto Es bien chistoso, neto Lo decía en serio Hijo mío Mis hijos jamás me darían una alegría así Que horrible desazón estoy pasando Mari, ¿y el tal Gunter? ¿Ya apareció? Sí ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mari? ¡Ay! ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde? Hablando con Mónica ¿Ah? Mari, ¿qué te pasa? El que habla con Mónica es un chinito... Arrubiado ¡No! 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 ¡Mari, mentirosa! ¡No! ¡Sí, te lo juro! No, 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 no te crees ¡No, mamá! ¡No necesito aire! ¿Me quiere? Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere No me quiere Marisol, ¿de qué te ríes? Claro De mi incertidumbre, ¿no? De cómo me voy a casar con Sofía Si su papá me odia, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gunter! ¿Qué? ¡Gunter! ¡Está aquí! ¿El alemán? ¿El grandazo? ¿El tautón? ¿El tautón? ¿El tautón? ¿Dónde? Adentro ¿Dónde? ¿Dónde? Adentro ¿No lo ves conversando con Mónica? ¿Él es Hunter? ¿El chinito? ¡Sí! No se de que te ríes, Marisol Si esto... Es mucho peor ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lacase! ¡No! ¡A ver con calor! ¡A ver! ¡A ver! Los japoneses son peores que los animales. ¡Pateoncito! Ahora no, empleado. Pero es que yo... ¡No! Yo solo quería darle esto. ¿Se lo regalo? Vengan mis brazos. ¡Pateoncito! Y ya, me tiene el carro. Bueno, vamos a dar unas vueltecitas. Ya, claro, vamos. Don Héctor, ¿nos acompaña? Héctor, tripa. Héctor. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. ¡Ya, ya, ya! ¡Abran, abran, abran! ¡Uh!